Música Dedicado a los hombres y mujeres de la Guardia Postera de Estados Unidos Para que otros sobrevivan Música Ay, qué bueno por ahí Carol G, una de las artistas más incluyentes de su generación Éxitos internacionales, millones de reproducciones Símbolo de empoderamiento femenino Por esto y más, Carol G es nuestra Mujer del Año Los amo, gracias Billboard, Mujeres Latinas en la Música Domingo 9 de junio, a las 9, 8 centro Forte Lemus Y la gente se da la Música Y la gente se da la Música Y la gente se da la Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.